Hola amigos, muy buenas tardes, el día de hoy estamos acá compartiendo con la familia, ahí están los niños comiendo ya Ahí está Marielita y Yulisa y el mollito Bueno, estamos acá con la familia ya haciendo este almuerzo que nos pidieron de favor que grabáramos Acá estamos ya listos y dispuestos a disfrutar este churrasco el día de la madre, ¿verdad Antonia? Sí, así es, estamos disfrutando ya la comida que nos regaló Noé Santos Noé Santos, sí, él fue quien me pidió favor que le... Bueno, él dijo que quería, quiere hacer un almuerzo con la familia, me dijo que iba a mandar dinero Pero pues ya estamos acá, lo que es celebrando ya con mi mamá Bueno, los que no sabían, ahí está mi mamá haciendo, no, comiendo su comida Hola, buenas tardes Y también tenemos a Rosy Hola amigos Y Rosy ahí está disfrutando, ¿cómo salió el churrasco? Pues delicioso Salía delicioso, ¿me gustó? No, en verdad solo se ve acá que sí me dieron ganas ya Mire, le agregamos carne y pepino Así es Y pepino y ahí está Antonia Estoy probando el pepino Aquí está Antonia compartiendo ya con mi mamá Con mi mamá, mi mamá se llama Catarina Ahí está ella que... Yo soy la mamá de Noé Y... Hoy que estamos disfrutando el almuerzo que... Que me dijo él ayer una tarde que mañana vamos a preparar un almuerzo Mamá me dijo... Porque sí nos mandaron un poco de dinero para preparar el almuerzo, dijo él Bueno, le dije yo, pues... Falta que ver, le dije yo Y... Estamos disfrutando el almuerzo, pues... De que... De que él dijo ayer que iba a comprar algo para hacer el almuerzo Ahora, pues... O sea, esto bastante... Quien... Quien es la persona que... Que echó la mano, como decimos a veces aquí Nos echó la mano, dijo, porque... A veces acá no se... Nos... Nos conseguimos dinero para celebrar... Que... Los... La comida que es un... Un poquito carita y... Entonces... Era esto bastante... Hasta ahorita estoy alcanzando... De que... Están mencionando... Noé... No sé quién... Quien es de Noé... Pero... Yo no lo conozco... Pero Dios conoce dónde... Quién es... Y dónde está... Y que Dios le siga bendiciendo su vida... Ajá... Y así les agradezco bastante... Por... Por el apoyo, por el almuerzo... Todo lo siento... Si fuéramos así... Pobremente... Quizás... No lo celebraríamos... Porque... A veces... Hay dinero... A veces... No hay... Y donde uno se queda... Que no celebra... Por no es porque... No quiere... Sino que... No hay... No hay... Trabajo... No hay... Sí... Pero por el momento... Gracias a Dios... Que sí lo estamos celebrando... Prepararon un churrasco... Las... Todas... Y les agradezco a ellos también que... Se dejaron de que... Buscarse un poco en el juego... Porque uno se para... Se para en el juego... Se quemó... Sí... Entonces... Les agradezco a ellos... De verdad... De que... Aquí está Rosy... Y aquí está Antonia... Que es la nuera... Y... Mi hijo... No es... Él estuvo al tanto... De rafar leño... Y nos hizo... Entonces... Les agradezco el apoyo de todos ellos también... Y... Y por su apoyo suyo... Que mandó el dinero... Para hacer el mi almuerzo... Les agradezco bastante... Y solo esas son mis palabras... Gracias... Bueno... Este... Bueno... De todo corazón... Le decimos que muchas gracias... A Tucayo... Que... Nos patrocinó... Que hiciéramos este almuerzo... Para mi mamá... La verdad... No teníamos... Suficiente fondo... Como... Acá... Es como cuesta ganar dinero... Pues... Eh... No queda casi nada... Este... Solo para la comida... Pero... Él nos... Llamó... Y nos comentó... Fíjate que vi tu mamá... Me dijo... Y... Me nació el corazón... De hacerle un almuerzo... Y a su mamá de Antonia... También me dijo... Pero... Mamá de Antonia... No se encuentra por el momento... Porque... Estamos retirados... Ahí vamos a ir a grabar... Pero... Vamos a ir a grabar... Ya... Vamos a publicar este... El otro video... En el chapincito... Este... Este video... En mi bella Guatemala... Pues... Este... Quería agradecer a todas esas personas... Que le apoyaron a mi mamá también... Que le mandaron unos... Tineritos... Cuando ella... Ya... Eh... Bueno... Ya se iba a despedir del mundo... Pero gracias a Dios... Ahí está en vida... Ahí está en vida... Pues... Nada más mejor que... Darle gracias a Dios... Que está en medio de nosotros... Este... No hubiera quedado dolor... Si no estuvieran... El día de hoy mi mamá... Ese es duro... Es duro... Pero ahí está mi mamá... Ahí está... Mi papá... Si ya no tengo... Solo que ya murió... Solo mi mamá todavía... Está en medio de nosotros... Pues... No sé... No sabemos cuándo... Solo Dios sabe lo mejor... Para ella... Y para nosotros... Y ahí están los niños también... Comiendo sus... Churrasco... Está rico muy... ¿Te gusta? Están felices... Que le regalaron unos... Sus juguetes a los niños... Están felices... Y Rosy... ¿Qué nos cuenta de bueno Rosy? Ahí están... Pues aquí... Feliz... Porque hoy es un día muy especial... El 10 de mayo... Es el día que... Uno se debra... Con su mamá... A la par... Todo... Que sí aquí... Sí... Eso sí es cierto... Acá estamos celebrando... Con estas tortillitas ricas... Y... Por supuesto... Con unos pepinos... Y carne... Ajá... Y también ahí está mi hermano... Eddy... Dándale mi amor... Dándale mi amor eso... De los cebollines... Sí... Ah... En verdad que lleva cebollines... Sí... Sí... Se ven los cebollines... Rico... Ahí... Arroz... Ajá... Mira... Con unos chilitos... Ay Dios... Sale... Delicioso... Delicioso... Bueno... Este... Acá estamos... Con Rosy... Rosy... Ahí está alegre... Comiendo la pata de mi mamá... Dice... Así es... Por primera vez... Por primera vez... Comiendo... Ja... Ya que estamos celebrando... Este... Bueno yo tenía ganas que tu mamá también viniera para acá Rosy... Pero lamentablemente estamos retirados... Sí... Así es... Entonces a ella le cuesta caminar... Este... Pero ya le fuimos a dar... También... Le fuimos a entregar unas dos gallinas para que hiciera su almuerzo ella también... Este... Y ya que... Nos... Mandaron eso para que compartiera con las dos mamá... Dice... Con mamá de Antonia y mi mamá también... Así es... Bueno... Muchas gracias... Lo he hecho... Lo he hecho... Ahorita toca la hora de lo... De darle... Ah... Le vas a dar el regalo... Le vas a dar el regalo... Bueno... No, no, no... Ahí está mi hermano de dándole el abrazo ya... Gracias por mi regalo... El abrazo por mi regalo... Se siente feliz... Contento porque hasta ahora que... Estoy... Agarrando el regalo más grande... Mi hermano lo hizo de todo corazón... Gracias... Eso es lo más importante... Es regalar algo de todo corazón... Y lo que le doy es... Se compraron... Lo que le dieron es un regalo... Sí... Eso es lo que se trono... Aquí hay dinero... Ah... Sí... No... Como digo yo... Gracias... Como digo yo... Lo más importante es... Regalar de todo corazón... No importa si es grande... Es pequeño... Pero si lo entregó de todo corazón... Pues... Dios se lo multiplique... Porque... El que no da de todo corazón... Lamentablemente... Este... Como que... Se apartan las... Las bendiciones... Es mejor dar... Y... Recibir... Va... Sí... Pues... Yo... No le voy a dar un regalo... Pero como es día... De la madre... De la madre... Pues le voy a dar un abrazo... Está bien... Ahí le voy a regalar... Él es 10... Antonia... Le toca a Antonia... Ahí... Mara... Este río por... Él está ocupado... Muchas gracias por darme a tu hijo... Ella está ocupada... Le digo yo... Está ocupada... Hasta que termine... ¿Qué está diciendo? Aquí le voy a dar un abrazo... De una vez... Con mucho cariño... Y mucho amor... Sí... Es la nuera que más... Está a mi lado... Bueno... Vení grabarme... En eso está en esto... Yo voy a... A dar el abrazo también... Bueno... Yo no tengo regalo... Nada... Pero le voy a... Entregar algo... Que tengo... Ahí... Guardado especialmente... Para ella... Ahí... Solo ahí de tener... Este... Bueno... Ahorita le voy a dar el abrazo... De mi mamá... Feliz día... Mamá... Gracias... Ya solo a mi mamá... Tengo... Eso es duro... Pero... Esperando en Dios... Que nos dé fuerza... Siempre... Seguir adelante... Entonces... Hemos llegado... La parte final... Y muchas gracias... Tukayo... Por... Por colaborar... Con mi mamá... Y entonces... Nos despedimos... Hasta la próxima... Así es... Muchas gracias... Nueve Santos... Dios le bendiga a todos... Hasta la próxima... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!